El cuarto misterio doloroso que cruzó en la cruz de Padre Nuestro. El cuarto misterio doloroso que cruzó en la cruz. El cuarto misterio doloroso que cruzó en la cruz. El cuarto misterio doloroso que cruzó en la cruz. El cuarto misterio doloroso que cruzó en la cruz. No, chiquita. Conmigo no hay de esas cosas. Palabra de Jesús. ¡Uy, qué miedo! ¡No seas tonto! Yo no soy de eso, Susana. Cuídate. Me gustas cuando te ríes. Perra, perro de raza. Oye bien lo que te digo. Tú serás mía y de nadie más. Mañana te espero la caída del sol en las ruinas de los carmelitas. Si no vas, te diré al patrón quién eres y de dónde saliste. ¿Cómo? ¿No te has acostado todavía, hijo? Pedro. ¡Petro! ¿Qué haces aquí? Tenía unas ganas de verte, mi hija. No vayas a volarte. Pero he pasado unos días sin psique. Siempre se me atravesaba. Y Andrés no me dejaba un momento solo. Hoy le dije que iba al cine con una amiga. ¿Qué película vas a ver? Una de amor, vieja. ¿No parece que te guste mucho mi visita? Si te pones moños. Sí. Sí me gusta, pero... La verdad, no te esperaba yo aquí. Además, es tarde, ¿no? Hay tiempo. Le dije que era un programa a dos. Así es de que puedo llegar muy bien a las dos. Mira lo que te traigo. Carne, pan, sardina... Tequila. ¿Qué comes que adivinas? Tú no has cenado, ¿verdad? Iba a tomarme un café. ¿Y a poco no está mejor esto, babón? Si se dice que no. Pobrecito de mi bruto. ¿Y cómo puedes vivir en esta humedad, tan solo y tan triste, y con ese ruido? ¿Qué? Una fábrica aquí junto. ¿Y dónde duermes? Ahí. Ahí. A ver. ¿Pero esto es cama? Ay, pero qué horror, qué duro está. ¿Te parece a ti? Y pensar que yo tengo una tan grandota como tú, y tan suavecita como tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no ves? Déjala, ven acá. Siéntate, mi bruto. Si vieras cómo pienso en ti todo el tiempo, y me acuerdo a cada minuto contigo, y no lo creo. ¿Por qué me gustarás tanto mi ambrote? A nombre. Mi palabra. No. ¿A poco? ¿Tanto, tanto? la carne. Olvide la carne. Venga. 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 Gracias. 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 Gracias.